Sonaron las sirenas antiaéreas y todo el país se paralizó durante dos minutos. Así recordó Israel a los 6 millones de judíos que perecieron en el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. A las 10 de la mañana, cesó toda actividad en las calles, comercios, oficinas y colegios. Hasta los conductores de todo el país se detuvieron para recordar a las víctimas de la exterminión nazi entre 1939 y 1945. Seis supervivientes del fenocidio encendieron sendas antorchas en los actos que iniciaron la conmemoración anoche en el Museo del Holocausto de Jerusalén. A ello le siguieron diversos actos y ceremonias en los cementerios para mantener vivo el recuerdo de quienes perecieron en los guetos y campos de concentración nazis. Gracias.